Estamos en la Valle, al 1200, en la casa de Diego Reguevero, que agradecemos gentilmente el hecho de abrernos sus puertas para comentarnos lo que ha sido su última actuación en la UltraFior edición 2017. Diego, buenas noches y gracias por recibirnos. Buenas noches, Jorge, un gusto tenernos acá en casa. Bueno, la verdad que contentos, porque más allá de que ya habíamos hablado el domingo, hoy concretamos y pudimos hacer una notita formal, entre comillas, para que nos comente sobre lo que ha sido esta última edición de la que has participado de la UltraFior. Bueno, la verdad, sorprendido, contento, un día espectacular, tocó la carrera, el recorrido fue el original del primer año, con la subida a Glaciar, fue muy duro, muy duro, pero muy bonito. Como el día estuvo despejado, al pasar por el paso Bairon, pudimos ver todo el macizo Torre del Paine, y después, bueno, la bajada de Glaciar fue espectacular. Y lo coroné con la frutilla del postre, de haber sacado un segundo puesto en la categoría. La verdad que, bárbaro, una actuación formidable. El recorrido, como vos dijiste, fue el mismo que el año pasado, vos competiste en los 70 kilómetros. Sí, exacto. A diferencia del año pasado, que por las condiciones climáticas se acortó la etapa, creo que fueron 63 kilómetros. Sí, exacto. Este año, al hacer los 70 completos, y teniendo en cuenta que hubo un clima favorable, ¿cómo te trató la carrera? La carrera fue muy dura, porque arrancamos con 5 grados bajo cero, por suerte sin viento. A las 8 y media de la mañana salió. Y bueno, los primeros 30 kilómetros fueron dentro del bosque, con mucha turba, mucho barro, se corre dentro del barro. Se cruza un lago con el agua arriba de la cintura, y el agua a 2 grados, y es casi un minuto cruzando el lago. O sea, la verdad es muy duro esa parte, porque sentís que te estás pinchando, y te dan ganas de parar, te paraliza, pero a la vez hay que salir. Y bueno, de ahí es barro, subir, bajar, y perdí la cuenta las veces que me caí, pero a la hora estaba todo embarrado, y psicológicamente te destroza eso. Así que la primera parte fue, a comparación del año pasado, fue muy muy dura. Después, una vez que llegamos a la Astería Balmaceda, ahí yo hice un cambio de ropa, comés calentito, porque tenés para comer fideos, tenés café, tenés sopa, esas cosas. Y de ahí ya emprendés la subida a lo que es la alta montaña, para llegar al glaciar. Que en esa parte, cuando pasás el PCD1, el Chacabuco, empezás a subir por unas piedras, que había nevado hacia dos días atrás. Era muy complicado, porque pisabas por ahí donde estaba la nieve, y era hueco, así que los tobillos estaban todos destrozados. Y se llegaba a un lugar donde había que rappelar, había una cuerda, y ahí tuvimos que esperar, yo tuve que esperar casi una hora. Y ahí, bueno, pero ya para descansar y comer, pero estaba entrando ya la sombra, y ahí se hizo sentir el frío, que se hacía mucho frío, y ahí me tuve que abrigar. Y la ropa que me puse ahí, fue la que usé hasta el final, porque el frío fue, ya cuando empezó a apurecer la parte de la noche, fue muy bravo el frío. Y bueno, el glaciar fue muy bonito, pero la pasé bastante mal, porque estaba el hielo pelado, y los crampones no se afirmaban bien, entonces te resbalabas mucho. Y había unas gritas importantes a los costados, así que fue bonito, pero la verdad muy concentrado, porque hubo un error, y la podés pasar muy buena ahí dentro. Teniendo en cuenta que vos ya habías participado el año pasado, fue una etapa más dura debido a las inclemencias climáticas. Este año, ¿pudiste apreciarlo más en el sentido de la geografía, el paisaje del lugar? Me imagino que a medida que ibas pasando por distintos sectores de lo que es la competencia, es imposible no parar a sacar fotos y apreciar la belleza del lugar. Sí, totalmente. Bueno, lo que fue el amanecer de todo el macizo de Torre del Paine, fue espectacular que en un momento paré y empecé a mirar sobre los hombros, porque era alucinante los colores que había y cómo se veía, era una cosa que, a ver, hay muy pocos días al año tan lindos, así tan despejados, sin vento, no sé, había que aprovecharlo. Más allá de que uno estaba corriendo, no saqué muchas fotos porque llevaba la cámara dentro de la mochila, pero sí paré un par de veces a ver eso porque era espectacular. Encima en una parte, cuando empezamos a subir la montaña, estaban todas las nubes abajo, y se veían todas las montañas espectaculares. Y después, en el kilómetro después del 30, que empezás a subir para llegar al glaciar, se veía todo el campo de hielo sur atrás de las montañas y se veían todos los glaciares colgando, eran las lenguas de glaciares que llegaban a los lagos, espectacular. O sea, esa parte la tengo acá porque es alucinante, no sé, me debo haber quedado un minuto mirando eso porque la verdad es muy, muy bonito. Tanto hielo junto con tanta roca, y aparte, para uno que conoce cómo es el clima ahí, era un día es particular, no había una nube, o sea, y las pocas nubes que hubo después estaban muy arriba, entonces se podía apreciar todo. La verdad fue, lo que es el del lugar ese, es magnífico. Lo que fue la carrera durante esos 70 kilómetros, ¿en qué parte consideras que fue la parte que más te complicó? Mirá, fueron 16 horas, o sea, en 16 horas pasaron muchas cosas, muchas emociones. Por el momento estábamos muy allá arriba, por el momento queriendo irme a mi casa, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que cuando arrancó, fue el frío, y ya al kilómetro estar todo mojado, y pensás, quedan todavía 69 kilómetros, y es como que eso, viste, tenés que ponerte un chip en la cabeza, y decir, bueno, vamos para adelante, porque a la hora yo me había caído, no sé, más de 20 veces, o sea, y eso te saca las ganas porque es barro, 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 caerte, levantarte. O sea, fue una parte difícil. Después la de glaciar, el glaciar fue muy bonito, pero había que estar muy atento por esto que te decía, de cómo estaba el hielo, porque vos tenías las grietas al lado, y te decían, estaba marcado el lugar, y antes de subir, lo de seguridad que estaban ahí te decían, anda por donde está marcado, no salgas de la ruta, porque ayer, armando la ruta, la gente que estaba armando la ruta, que estaba en Cordás, se cayeron a las grietas, o sea, imagínate que estaba complicado, para la gente con experiencia, los expertos, imagínate para nosotros, entonces era como que tenías que ir muy bien siguiendo el camino, no equivocarte ahí. Y después la otra parte fue la noche en el bosque, que yo ya, esa parte ya la conocía el año pasado, pues la misma parte, y ahí traté de encontrar un grupo para correr con gente, para no sentirte tan solo, aparte es un bosque muy cerrado, tenés mucho barro, tenés turba, y ya tenés 10 horas encima del cuerpo, que ya estás muy cansado, y perdés la noción de ciertas cosas, entonces como que necesitaba ir con alguien, esa parte sí fue dura, más que nada porque ya querés llegar, y venís charlando, y por ahí el otro que viene, uno trata de ir concentrado, y ya el que está al lado de otro quiere tirar la toalla, y te contagia por ahí su mala onda, entonces tenés que sacarte sobre la cabeza, porque hay tanto barro que ya venía uno y decía, no quiero ver más barro, y es así, pero sí, pero fue bonito, fue dura, sí, después hablando con gente, te decía, es muy salvaje, creo que esa es la palabra, salvaje. Psicológica y físicamente, ¿fuiste mejor preparado teniendo en cuenta que vos ya tenías experiencia a comparación del año pasado? Yo creo que más psicológico que físico, yo creo que podés ir preparado físicamente muy bien, pero tenés lugares donde puede haber quiebre de cabeza, creo que yo le doy más importancia a eso, más allá de que entreno todo el año, creo que ya el fondo lo tengo, pero es una carrera que te quiebra mentalmente, o sea, creo que hablando con gente que ha hecho carreras en todo el mundo y carreras muy difíciles, te dice de esta carrera que tiene eso en particular, aparte, como estás en el medio de la nada, no tenés chance de decir, quiero renunciar, porque no hay forma de que te saquen de ahí, tenés que salir por tus propios medios, o en todo caso van a tardar 10 horas en irte a buscar, que estamos en la misma, porque te vas a quedar en el medio de un bosque con las inclemencias del tiempo que hay ahí, entonces es complicado eso, es decir, no quiero más, no existe, no quiero más, o sea, te estás jugando la vida ahí. Por eso la Ultra Fjord está considerada como una de las 8 carreras más difíciles del mundo. Sí, sí, hablando con gente, este año hubo muchos europeos que han corrido gran cantidad de esas 8 carreras y ahí está la posición entre la 1 y la 2, porque no tiene lugares corribles, me decía un español que corrió la de Mont Blanc, el maratón del desierto, la de Sable, dice que ahí, la de Sable, estás en el medio del desierto, sí, estás con 50 grados, pasándola mal, pero si vos te querés retirar, vos llevas un chip donde estás, y vienen con un helicóptero y te sacan. Acá no, acá el helicóptero no puede entrar, por más que estés, si hay malclima, no entra. Estás en el medio de un lugar donde hay errores de GPS de 5 kilómetros. Entonces, o sea, es inhóspito el lugar, entonces es más complicado. Y después, la madre de las carreras que es el Mont Blanc, él la corrió en el 2012, me contó, con un clima bastante grave, pero me decía que el terreno es diferente, más allá de que haga frío o esté nevando o lloviendo, el terreno es firme, se puede correr. Acá no, acá son kilómetros de barro y con el barro a la cintura, entonces es muy psicológico, y esa es la diferencia del Ultraflor, es el lugar donde se corre. Diego, cuando cruzaste la meta, seguramente se te cruzaron millones de cosas por la cabeza. ¿Qué fue lo primero? Lo primero, me acordé de los días en tren, o sea, creo que más allá de la gente que está al lado uno, uno se acuerda de lo que hace cotidianamente para llegar a eso, o sea, uno sale a correr por acá, diferentes horas, en diferentes climas, pensando en la carrera. Y cuando llegué ahí, la emoción era, bueno, valió la pena todo el esfuerzo. Y después sí, después la familia y los amigos están siempre presentes, ¿no? Porque son los que empujaron durante la carrera, porque durante la carrera me acordé de mucha gente, de que siempre le digo, cuando esté ahí, empujame. Y bueno, me empujaron. Para ir cerrando, ¿fue costeada por tu cuenta o hubo apoyo de ahí en esta carrera? Porque teniendo en cuenta que la Ultraflor se corre en la Patagonia chilena, teniendo en cuenta que es sobre el país trasandino, el precio es valor en dólar. Sí, bueno, este año fue más caro el valor, por todo el movimiento que hicieron con seguridad, a raíz de lo que pasó el año pasado. Yo tuve la suerte de haberme ganado la inscripción, entonces la inscripción la safé. Y después sí, el viaje y todo, corre por mi cuenta, o sea, esto lo hace uno porque le gusta. Me gusta correr y por ahí algunos prefieren irse de vacaciones o comprarse un auto, bueno, yo lo meto en una carrera. ¿Qué es lo que se proyecta para el resto del año? Bueno, y ahora, bueno, descansar, pero pronto es ahora el mayo, los 21 kilómetros de Rosario, la media maratón. Esa es la que tengo en vista. Y después no sé, por ahora lo que es montaña y eso, nada. Una carrera de calle, así 10 kilómetros, otro más no. Y están las ganas de ir a Torre del Paine a fines de septiembre. Pero bueno, hay que evaluar lo que es el trabajo, el dinero también para llegar allá. O sea, pero esa es un lindo desafío que me gustaría volver. O sea, estuve allá, estuve mirando y son esas carreras que llaman. ¿Agradecimiento? Bueno, agradecer a, bueno, a Alfredo López, que es el que me hace la rutina, que me presta el gimnasio. Él siempre está ahí. O sea, a la gente del Team Decadente. Y a Juanpi, que Juanpi siempre me da una mano con todo, Juanpi y el equipo. Y bueno, a todos mis amigos y a los que están siempre, compañeros de trabajo, que siempre apoyan a todos ellos. Bueno, Diego, la verdad que agradecerte por estos minutos brindados para con Envión Deportivo. Gracias por los mates y por sobre todas las cosas de recibirnos en tu casa. Bueno, gracias a Envión por estar siempre presente en todo lo que hago.